¡Aquí estamos todos pa' cantarte tu canción! Estamos apiñados como balas de cañón Y es que no hay quien juega con esta afición Y aunque último estuviera siempre te ven campeón Vení, vení, vení Ahora, vete ahora, no dejes de atacar Ahora, vete ahora, porque el gol ya va a llegar Vení, vení, vení Hay una leyenda que recorre el mundo entero Verde y blanco sus colores, blanco y verde es el sendero Luz en la mañana y en la noche que río y fiebre Vení, mucho vení, en este mundo que más quiero Luz en la mañana y en la noche que río y fiebre Vení, mucho vení, en este mundo que más quiero Vení, vení, vení Ahora, vete ahora, no dejes de atacar Ahora, vete ahora, porque el gol ya va a llegar Vení, vení, vení ¡Suscríbete al canal!